Hola, soy Gregory Vargas, jugador de básquet de la Selección de Venezuela, también del equipo de gradadores de Anzuategui, para invitarles este año a los primeros juegos vacacionales que se van a celebrar en Ocumare del Tui, así que invito a toda la comunidad de Ocumare del Tui y su adyacencia a que hagan acto de presencia en este bello evento. Sí, buenas, por aquí pasa Jornal Zamora, jugador de la Selección de Venezuela y el tratamiento de cada dos, para invitarlos a los primeros juegos vacacionales de Ocumare del Tui, mi pueblo, espero que la pasen muy bien. La invitación es para todas las familias, para toda la gente que quiera acercarse a cada uno de los eventos. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y pasen la vida en estos juegos vacacionales. Y gente de los Valles del Tui, aquí Daniel Domínguez, parte del equipo Leyendas Masters de Tomás Landere. Quiero invitarlos para mañana 10 de agosto a la inauguración de los juegos vacacionales Tomás Landere, a partir de las 9 de la mañana, en la cancha Chevo España, en Junín. Te esperamos.